Volkswagen ha hecho posible el regreso de una leyenda con el nuevo Beetle GSR 2014, una serie especial limitada a 3.500 unidades. Rememora al legendario Beetle 1303S Yellow BlackRacer, del que se fabricaron el mismo número de vehículos hace ahora 40 años. Se espera que las primeras unidades se entreguen en otoño, con un precio cercano a los 31.000 euros para el mercado español. Se fabrica en México y más de la mitad de la producción está destinada a Estados Unidos. Adopta el conocido propulsor tetracilíndrico 2.0 TSI con inyección directa y sobrealimentación, que ofrece 210 caballos de potencia, 10 más que la versión más deportiva de este modelo, denominada R-Line. El par motor máximo alcanza los 280 Nm entre las 1.700 y las 5.200 revoluciones por minuto. Pasa de 0 a 100 en 7,3 segundos y su velocidad punta se sitúa en los 229 km hora. Promete un consumo medio homologado de 7,3 litros a los 100. La caja de cambios es manual de 6 velocidades, aunque en opción está disponible una transmisión secuencial DSG de doble embrague con igual número de relaciones. Y en cuanto a su aspecto exterior, utiliza para vestirse los mismos patrones de los que se sirvió su mítico antecesor de los años 70. GSR son las siglas de Gelbsbarts Renner, que traducido significa corredor amarillo y negro. Su llamativa carrocería puede convertirse bajo pedido en un color bitono platinum grey black, aunque lógicamente perderá todo su encanto. El color negro ya no solo está presente en el maletero y en la cubierta del motor, sino que se extiende también por el techo y los retrovisores, que pueden ir en gris. Además, unos vinilos con la inscripción GSR decoran los laterales. Amén de la pintura, las diferencias exteriores con un modelo convencional son mínimas y se reducen a unas espectaculares llantas de 19 pulgadas calzadas con unos generosos neumáticos 235-40R19. Nada que ver con las de 15 pulgadas con neumáticos 175 que montaba el Beetle 1303S Yellow Black Racer, ni con su potencia máxima que apenas alcanzaba los 50 caballos. El interior, bastante sobrio, viene acabado en negro y gris, alejándose del rabiosamente deportivo amarillo y negro del modelo clásico. Los asientos tipo racing en tela tienen las costuras de contraste en amarillo, al igual que el volante y el freno de mano, que sí están acabados en piel. Solo en Estados Unidos llevará tapicería de cuero de serie. El salpicadero y las molduras decorativas de las puertas están lacados en negro, y la instrumentación añade tres nuevos relojes, entre los que destacan el medidor de impulsos y el reloj con cronómetro. Una placa ubicada en la parte inferior del volante identificará cada una de las 3.500 unidades. Comparte el equipamiento con la versión Fender, por lo que son de serie el equipo de sonido con 400 vatios de potencia, ocho altavoces y subwoofer, y la pantalla táctil de 7 pulgadas. Si el Beetle GSR sigue los pasos del 1303S Yellow Black Racer, uno de los clásicos más deseados de los 70, puede que su cotización se dispare mediado el presente siglo. ¡Gracias!